Son varios proyectos los que entraron al Congreso y puntualmente sobre los que tendrán que consensuar los diputados a partir de las 11 y media de la mañana, momento en que empiece esta sesión para tratar la ley de emergencia alimentaria que si se sanciona se podría extender hasta el 31 de diciembre del año 2022. Es una ley que presentó un proyecto de ley, lógicamente, que presenta la oposición, pero que el oficialismo ya dijo que va a acompañar, que no solamente va a dar quórum, sino que también va a acompañar en la votación. Para que se inicie la sesión se necesita mayoría especial, pero para que se vote finalmente la emergencia alimentaria se necesita una mayoría simple, con lo cual en el ambiente del Congreso está casi, dan por sentado todos los diputados que esta ley va sancionada hoy a primera hora de la tarde. Les diría que casi a las 4 o 5 de la tarde esta ley ya va a ser sancionada. La ley de emergencia alimentaria que prevé un incremento del 50% en materia de partida presupuestaria para lo que tiene que ver con ayuda social. Estamos hablando de unos 10.000 millones de pesos que se inyectarían para todas las organizaciones sociales, estamos hablando de comida y también de planes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.